Que solo pienso en un día, te vio pasando y no sé qué decir Me encantaría que sepas lo que siento por ti En otro día, ¿por qué serás solo para mí? Aún no sé, que fue lo que me hechizo de ti Nunca pensé, que un tipo me iba a echar así Y ya sé, que cada vez es tu mente a mí Oye, no tengo que traería de lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti, es algo químico que se apodera Será que es un distrito que ahorita que yo, es un amigo Que no fuera de gente que me gustas tanto Oye, no gustas tanto, amor Oye, no gustas tanto Oye, no gustas tanto, amor Oye, no gustas tanto 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 Me gustas tanto Quiero ser para ti Te veo bailando Te quiero frente a mí Y te diga que sepas lo que siento por ti Yo soñaría que tus besos fueran para mí Ya no sé, pero esto es lo que también conmigo Porque sé que tú estás haciendo conmigo Te veo un beso Cuando se ruega que ni fate conmigo Oye, no a verdad que puedes decir Pero lo que siento yo Cuando estoy cerca de ti, es algo químico que se apodera Será que si me sigo, que no estoy yo Es el único que no pueda decirlo que me gustas tanto 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 No sé cómo decirte, que me cantes, que me amandas O chocolate preferites, que no me haré una duda Sé que te pegues a mí y terminemos bailando Estoy usando No lo he podido decir, pero lo estoy intentando No sé lo que me está pasando Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto No sé lo que me gustas tanto No sé lo que me gustas tanto No sé lo que me gustas tanto